¿Quieres seguir con la serie? ¿Evitando al personaje? Siiii. Pues, en este video haremos el de, como evitar a los personajes de Five Nights at U Arios Trapuitin. Y aquí daremos la mecánica de cada personaje en cualquiera de las 12 habitaciones de la casa, así que, comenzamos. Antes que me saquen a empujones como los antidisturbios, les quiero que U Arios Trapuitin es un fan game de la serie original de Five Nights at U Arios creado por Urguario, en este caso el tercer juego y este fan game Trapuitin es creado por Epita G y James. Y les quiero decir que hay dos modos de juego. Pero vamos a elegir primero el modo normal, ya que no me lo pasé aún, eso significa que usaré videoclips no míos. Así que comenzamos de una vez. Ario. Aparece por primera vez en la noche 1. En la estantería, la primera habitación jugable en el juego. Este personaje llegará por la cámara 10, si este llega a aparecer en la habitación, mira al lado opuesto por al menos 7 segundos. Pero si el jugador se tarda en hacerlo, Wario matará al jugador haciéndolo perder. Aquí les muestro como se hace. Ahora vamos con el baño. Y aquí seguiré su recorrido. Wario inicia en la cámara 6, después se irá a la cámara 07, y por último a la cámara 08. Si se va de la cámara 08, va a aparecer enfrente de ti en el espejo. Si eso pasa, el jugador debe mirar el monitor de cámaras por al menos 6 segundos, hasta que se regrese a la cámara 6, y listo te habrás librado de él. Ahora vamos a la piscina, indoor pool, en inglés. Aquí no diré su recorrido ya que el monitor de cámaras, lo vamos a utilizar para controlar la temperatura del agua de la piscina, eso estará en la cámara 07. Si Wario llega a aparecer enfrente de ti, el jugador debe tirarse a la piscina y permanecer abajo de ella por al menos 5 segundos, hasta que se vaya, pero no permanezcas mucho tiempo bajo el agua, ya que si lo haces, automáticamente te mueres por ahogamiento. lo haces, automáticamente te mueres porBU Ahora vamos al armario, ¿cierto? La mecánica de Wario es la misma de la primera noche, pero vendrá por ambos lados, pero se evita de la misma manera. Y por último el estudio, study, en inglés. Aquí hay que prestar mucha atención, ya que aquí las cámaras, son difíciles de ver. Wario, entrará a la habitación por la cámara 10, si eso pasa, deben llevar la puerta izquierda hasta que se escuche su golpe, indicando que lo evitaste. ¡Suscríbete al canal! Waluigi. Aparece desde la noche 1 en la estantería, y no está solo, estará junto con Wario. Este llegará a la habitación por la cocina, o la cámara 2, si llega a aparecer enfrente de ti, el jugador tendrá que apagar las luces de la habitación para que se vaya, pero en caso de que se llegan a descomponer, el jugador debe ir a las cámaras, y darle click al signo de advertencia, para arreglar las luces y listo, será pan comido librarte de Waluigi. ¡Gracias! 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 Aquí la mecánica es algo confusa y extraña. ¿Y por qué? Sencillo. Aquí la mecánica en esta habitación es de usar un sistema de alarmas para alejarlo de tu posición. Y aquí hay dos de estas, la de color verde lo regresa a una habitación, mientras que la de color rojo los regresa a dos habitaciones. Pero después de cada uso, se desactivarán, y deberás cargarlas mediante el botón que tendrás en la pantalla, al lado del botón de abrir y cerrar el monitor de cámaras. Entonces la cámara que recomiendo para alejar a Waluigi de ti, es la cámara 10. Y deberás usar la alarma roja para alejarlo dos veces de una, y listo te habrás librado de él. Pero si llega a entrar a la habitación ya estás frito. Ahora vamos al baño 2. Este personaje se asomará por la puerta, y con esa mirada que no me complace, deberás usar la palanca del inodoro para asustarlo, debido a que el tipo del teléfono dice. Que a los personajes les asusta el ruido del inodoro, descargándose y por eso se irá. Pero debes hacerlo muy rápido ya que Waluigi no te dará ni 4 segundos para reaccionar. Por último el armario. Waluigi, durante toda la noche estará sentado frente de ti. ¿Y como rayos Waluigi se sentará al frente del closet? Bueno es la típica cultura de Five Nights atuarios y de Píctagé y James y hay que respetarla. Bueno, ahora pasando a lo necesario, si Waluigi se pone de pie y se pone casi a la cara del jugador, este tendrá que cerrar la puerta del armario hasta que se vuelva a su posición inicial, y listo no te dará problemas. Waluigi, este personaje aparece por primera vez en la noche 2, específicamente en el baño. Este personaje iniciará por la cámara 3, después por la cámara 2, y por último a la cámara 10. Si Luigi se va de la cámara 10, este se pondrá en el espejo en frente tuyo, si eso pasa el jugador deberá rociar el jabón para librarte de él, pero después de usarse, se vaciará, y el jugador deberá rellenarlo mediante este botón que estará en la pantalla. Ahora vamos al baño 2. Les quiero decir una cosa, es difícil a evitar a Luigi ¿verdad? No, no y no. Es la misma forma de evitar a Waluigi, pero vendrá más veces que Waluigi debido que es muy rápido, y más lo será si lo pones al nivel máximo de dificultad en la Custom Night. Y además no se te olvida rellenar el suministro de agua del inodoro, debido que su uso es muy limitado, lo mismo, el agua de reserva para el inodoro también es limitado, así que usa el inodoro cuando Waluigi y Luigi llegan a la habitación, y rellenarlo después. Siguiendo este consejo hará que sea pan comido este nivel. Ahora vamos a la piscina. En donde la mecánica es la misma de Wario en la noche 1, pero bajo el agua. A veces Luigi puede aparecer por arte de magia debajo de la piscina, si lo ves en el lado izquierdo, mira a la derecha, si lo ves en el lado derecho, mira a la izquierda, y listo, Luigi no te será problema en esta habitación. Por último el ático. Es muy confusa, pero lo digo brevemente. La mecánica es extraña, hay una luz que puedes encender para ver el ático tú mismo, pero tiene batería limitada. Si todo uso de defensa aplicada en esta casa tiene que ser de uso limitado y no usarlo constantemente. Pero lo importante es que Luigi puede encender la luz por sí mismo, así es, el tipo del teléfono nos dice que un personaje puede por sí mismo encender la luz del ático sin ser comandado tú mismo. Así que, si llegas a ver a Luigi en frente de ti cuando se prende la luz, el jugador deberá usar el monitor de cámaras por al menos 7 segundos. Pero Edwin pero si no lo llega a encender, ¿qué hago? Pues deberás buscarlo en la cámaras, para saber en dónde está si ya está cerca o no, si lo ves en una cámara no te va a atacar, pero si no lo llegas a ver en ninguna cámara, significa que ya está aquí para matarnos y ahí en donde debes evitarlo mirando las cámaras. ¡Gracias! ¡Gracias! Este personaje aparece en la noche 2, precisamente en la cocina. Ella llegará a la habitación por la cámara 10. Si se va de esa cámara, llegará a la habitación con esa animación que no me cuadra, el jugador deberá activar el microondas para evitar su Jumskare. Y como un microondas lo puede evitar, supongo que Kitagay se quedó sin ideas, para poner mecánicas para la cocina en la noche 2. Pero bueno, con eso te libras de Ashley. Y casi se me olvida, la habitación estará oscura debido a un fallo en un breaker, eso significa que el jugador debe cargarlo en la cámara 7, bodega. El jugador debe cargarlo en la cámara 7, bodega. Para el cuarto de juegos o, Playroom, en inglés. Este personaje empezará en la cámara 7, pero cuando se vaya te pegará un pequeño susto. Después de esto se irá a la cámara 3, y por último a la cámara 4, y después entra a la habitación. Si eso pasa, el jugador deberá presionar el botón llamado, Toy Car, para evitar su ataque. Por último la sala de Star, Living Room. Este personaje va a aparecer en la ventana afuera del living. Si eso pasa, el jugador debe presionar, right, derecha, y después al ampto ogle. Para evitar su ataque, aquí se lo demuestro. Yossi aparece por primera vez en la noche 2. Específicamente en la cocina. Este personaje llegará por la cámara 3, si ves que se fue, llegará a la habitación. Si eso pasa, el jugador deberá usar el microondas para evitar su Jumscare. Además no se le olviden recargar el breaker, si no quieren quedar sin cámaras, ni microondas y también quedar vulnerables a un Jumscare. Gracias por ver el video. Ahora vamos al ático. La mecánica es la misma de Luigi, solo que vendrán más seguido. Si lo ves en el ático cuando enciendes las luces o el mismo lo hace, sube el monitor de cámaras y míralas por 7 segundos, y listo, Joshi no te será un problema. Por último el estudio. Este personaje se pondrá en la cámara 7 y si lo ves, tendrás que cerrar la puerta derecha hasta que escuches un golpe. Este personaje se pondrá en la cámara 7 y si lo ves, tendrás que cerrar la puerta derecha hasta que escuches un golpe. El siguiente personaje es Rosalina. Esta aparece a partir de la noche 3. En el cuarto de juegos. Esta iniciará en la cámara 9 y después a la cámara 8. Si lo ves en esa cámara, tendrás que mirarla en la cámara, hasta que se vaya de regreso a su posición inicial, pero si el jugador no la mira lo suficiente de tiempo, en vez de irse de regreso, esta irá corriendo directo hacia nosotros y nos matará de inmediato, haciendo perder la partida. Así que ten mucho cuidado con Rosalina, aquí les muestro cómo evitarla. Ahora vamos a la bodega. Este personaje tiene la misma forma de evitar a Waluigi, o sea hay que usar las alarmas para alejarla de la posición del jugador. La cámara que recomiendo para mantener a Rosalina muy alejada de ti, es la cámara 5, ya que siempre irá a esa cámara, ya que su recorrido es desde la cámara 6, ático, cámara 5, cuarto de juegos, cámara 4, baño 2, cámara 3, piscina, y por último entra a la habitación a matarnos. Así que no dejes a Rosalina entrar si no quieres perder, aquí les muestro cómo se hace. Por último el Living Room. Este personaje si lo llegas a ver en la habitación, es la misma forma de evitar a Ashley, solo que en vez de venir por la derecha, va a venir por la izquierda, y claro amigo, presiona, left izquierda, y después a Lamp Trogle y listo te librarás de ella, aquí les muestro cómo se hace. El siguiente personaje es Mario, este aparece en la noche 4 y aparece en todas las habitaciones de la noche 4. Así es en todas. Su primera aparición es en el ático, este personaje llegará por la cámara 5, si ya no lo ves, deberás encender la luz de la habitación tú mismo, ya que a diferencia de Luigi y Yoshi, este no encenderá la luz por sí mismo, así que si lo ves en enfrente de ti, es lo mismo que Luigi y Yoshi, mira el monitor de cámaras por 6 segundos y se irá. Aquí les muestro cómo se hace. Ahora vamos al armario. Aquí te tendrás que preocuparte, debido a que la mecánica de Mario en esta noche es difícil y ya se lo diré por qué. Mario empieza en la cámara 1, después a la cámara 10 y por último a la cámara 7. Para alejarlo de tu posición usa el botón de, sonido, para evitar su jumscare, pero a medida que usas el sonido, Mario irá más rápido, así que míralo en las cámaras para que tarde en moverse a otra cámara, pero tampoco no se te olvide de vigilar a Waluigi y a Wario de atacarte a ti también. Ahora vamos con el estudio, donde Mario no tiene patrón de movimiento, sino que va a aparecer por arte de magia. En este caso, si Mario llega a aparecer en la habitación cuando bajas el monitor, deberás mirar a la izquierda hasta que desaparezca, aquí les muestro cómo se hace. Por último el Living Room, pensé que Mario tendría la misma mecánica de la beta, pero no, en la versión completa la cambiaron, y ahora va a aparecer como fantom en las cámaras, si lo ves, el jugador deberá cambiar de cámara o bajar el monitor. Casi se me olvida, no se te olvide cargar la energía de las lámparas de la habitación, después de usarlas contra Rosalina y Ashley, el botón de cargar está en cualquier cámara, aquí les muestro cómo se hace. Bueno gente, terminamos con las mecánicas de los personajes de la noche 1 a la 4, ahora vamos con la noche 5, pero no será lo mismo que las noches anteriores, ya que estarán activos las almas de los 4 principales trabajadores de la fábrica, y a partir de las 4 a.m., aparece un enemigo extra, aquí te voy a decir, cómo pasar la noche 5 de Trap Within con facilidad. El primer personaje de la noche 5 es Wario. Este personaje se pondrá en la entrada izquierda, si lo ves, mira al otro lado. El siguiente es Waluigi, este va a aparecer en la entrada derecha, si lo ves, mira al lado opuesto. El siguiente es Waluigi, este va a aparecer en el pasillo del medio, si lo ves, tendrás que mirarlo. El siguiente es Mario, este va a aparecer en el hoyo que también está enfrente de nosotros, si lo ves tendrás que mirarlo o usar el monitor, aquí se los demuestro cómo se hace. El último personaje es Richard McRoy, este personaje aparece a partir de las 4 a.m. y cuando aparece, la energía se corta, así que estate pendiente en dónde va a aparecer, ya que él aparecerá en todas las entradas, así que usa la defensa que te explique con Wario, Waluigi, Luigi y Mario, aquí les muestro cómo detenerlo. Bueno gente, aquí terminamos al 100% la mecánica de los personajes. Pero ahora falta los finales del juego, hey, peligro de spoilers, si no quieres ver los finales del juego, les recomiendo adelantar el video, ahora vamos a por ello. ¡Gracias! 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 Gracias.